Hola a todos, bienvenidos a Istituit. Vamos a realizar un programa de selectividad del tema termoquímica de la asignatura de química. El enunciado dice así. La reacción de una mezcla de aluminio en polvo con óxido de hierro 3 genera hierro y óxido de aluminio. La reacción es tan exotérmica que el calor liberado es suficiente para fundir el hierro que se produce. Apartado A. Calcule el cambio de entalpía que tiene lugar cuando reaccionan completamente 53,96 gramos de aluminio con un exceso de óxido de hierro 3 a temperatura media. Y vamos a empezar por el apartado. La reacción que tenemos es la de aluminio más óxido de hierro para dar hierro más óxido de aluminio. Si aquí tenemos dos hierros, aquí otros dos. Y si aquí tenemos dos aluminios, aquí otros dos. Para conocer la entalpía de reacción... Gracias. 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 Gracias.